Puro bla 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 Banda Los Sebastián siempre han estado trabajando para ofrecerle lo mejor a su público y en esta ocasión no fue la excepción, pues recientemente lanzaron un tema dueto con Rielero del Norte Se trata nada más y nada menos que del Columpio Una de las canciones más exitosas de la carrera de la agrupación chihuahuense pero ahora al estilo de banda el cual ha sido muy bien recibido por los fans de ambas agrupaciones Bla 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 Tras el lamentable fallecimiento de José Manuel Figueroa, fundador y cantante de los Yonix La agrupación anunció que continuarán con su carrera musical por lo que se encuentran en la preparación de un nuevo álbum y como parte de las sorpresas es que lanzarán el tema Ni Tu Amigo Ni Tu Amante el cual será interpretado junto al grupo Bronco donde estamos seguros será al agrado del público Puro bla 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 Julián Álvarez está de regreso El rey de la taquilla presenta algo nuevo para todos sus fans Incomparable es el título de la nueva producción discográfica de Julián Álvarez la cual está conformada por 13 canciones con el sello que lo ha distinguido a lo largo de su carrera y que hasta tan solo hace unos días su lanzamiento ya se encuentra dentro de los primeros lugares de popularidad Puro bla 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 bla